Quiero frenar en tu barito con el phone nueva Ponerme nervioso al verte pasar Me desvalo y la copa pa'l suelo Y cuando me fijo la pamba es manchada Me da pena tanta tontería Quiero un poquito de sensualidad Pero a ver, parame, dime niño Este es tu sitio y volveme a besar Volveme a besar Volveme a besar Volveme a besar Me llama mi loca Me muerde la boca Me sana, idiota Me lleva en tu nota Me llama mi loca Me muerde la boca Me sana, idiota Me lleva en tu mapa Quiero frenar en tu barito con el phone nueva Ponerme nervioso al verte pasar Me desvalo y la copa pa'l suelo Y cuando me fijo la pamba es manchada Me da pena tanta tontería Quiero un poquito de sensualidad Pero a ver, parame, dime niño Este es tu sitio y volveme a besar 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 Volveme a besar